¡Volpe de águila, fritonianos! Tenemos el primer portal de los de color morado Justamente después de la tanda de raids que hemos tenido Sería el primer portal morado de la era Jurassic World Alive 2.0 Fritonianos, ¿de qué va esto? Pues mirad Van unas aves rapazas protejan esta recompensa especial de evento de asalto Para ganar tendrás que usar criaturas que puedan ignorar, esquivar Y que puedan eliminar distracción ¿Dificultad que se requiere aquí? Pues niveles 26 y 30, fritonianos Esto va a ser una batalla bastante tocha Mirad, la recompensa que tendríamos serían 500 puntajos del Husky World, la épica 397 puntos de otros épicos, 662 puntos de raro 8052 puntos de común y 11250 monedazas Fritonianos han cambiado también el precio, o sea, el dinero que tú te llevabas por incubadoras En las azules eran 5.000, se han bajado como en torno a unos 3.700 Y aquí también, aquí eran 15.000 y ahora son 11.250 ¿Por qué? Pues no lo sé, igual tienen pensado meter niveles nuevos ¡Ni idea, fritonianos! Vale, mirad, vamos a meternos ya directamente el golpe de a vida También deciros, también deciros, fritonianos, que tenemos habilitado un torneo ¿Vale? Un torneo de raros Y aquí los premios son busteos, así que merece la pena participar, por supuesto Justamente después de este pedazo de combate Que no sé si lo tumbaré a la primera o a la segunda Si me tumba a la primera, la segunda va a ser con el Fritoteam En principio, fritonianos, vamos a hacer también un análisis de ese pedazo de torneo Vamos a meternos ya, que me lío un montón Le damos al combate Tendríamos por un lado la Hust Eagle, la épica El águila, el águila de Hust, ¿no? 2.917 puntos en salud 1.458 puntos en ataque 132 en velocidad Son speeders Super speeders 0% en blindaje 5% de crítico Tiene asalto evasivo Vamos a leer todos los ataques Porque han cambiado todo sustancialmente A uno mismo Probabilidad 75% de esquivar 66,7% de daño durante un ataque Esto es que ataca al de menor puntos vitales ¿No? Esto en caso de la Raid Ataca a los minions 1.458 puntazos Es lo que quita por tener el ataque basal Luego el aleteo intrépido El aleteo intrépido es a uno mismo Que es que se purifica Probabilidad del 100% de esquivar El 67% del daño durante dos ataques Durante dos turnos Y aumenta la velocidad de un 10% durante dos turnazos Ataca a todos los oponentes Reduce el daño un 50% durante dos ataques Durante dos turnos Y tiene también Otros 1.458 puntos de ataque También tiene distracción Que esto lo que va a hacer es nerfearte Tu ataque un 50% durante dos turnos Y las resistencias es fritonianos Que no es que no se le puede prohibir el intercambio Por lo que tendría un 100% de probabilidad de irse Luego tendríamos la Ash Eagle La generación 2 Tendríamos con 2.917 puntos Tiene más vida ¿verdad? No, es la misma 1.917 1.215 Aquí es donde cae también en ataque En comparación con la otra Y también esta tiene 131 en velocidad Por lo que la otra también sería más veloz 0% en crítico O sea, 0% en blindaje Y 5% de crítico Asalto evasivo Esto es el mismo golpe Fritonianos A ver, si tú con la Carmonemis Me lío hoy El asalto evasivo Efectivamente Luego tendría el Aledeo Intrépido Que sería lo mismo Y también tiene distracción instantánea Que sería para que tú No le puedas atacar Durante un turno Ya va a bajar Un 100% tu probabilidad O sea, tu daño en total Y también tendría lo de evitar Al intercambio Fritonianos ¿Qué diferencia hay? Este sería con distracción Este solamente atacaría de una vez ¿No? Muy difícil No tiene pinza de ser Tumbar a las águilas Luego tendríamos también El Quetzorion El Quetzorion Aquí es el bicharraco Que hay que tumbar ¿Vale? Porque este bicharraco Es muy, 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 muy bestia Tiene golpe astuto Que este sería la habilidad Que le han metido nueva Que tendría ataque Solamente para él Ataca, ataque al de menos puntos vitales Sería también para lo del grupo ¿No? En la raid Pues atacaría a los minions Elimina el aumento de daño Y de provocación de golpe crítico Atraviesa blindaje E ignora esquivar Tiene un daño basal De 1823 Invencibilidad larga Esto que durante 3 turnos Saca un pedazo de escudo Sería infranqueable Devastación anuladora Esto que tiene un ataque de por 2 Y anula Y también tendríamos el paso al lado Que esto sigue estando exactamente igual Que la update 1.0 Que la versión 1.0 Tendríamos esquivar al intercambiar Por lo que al intercambiarse Al irse Se esquivaría Y también tendría golpe anulador Esto es que ataca al atacante Tras recibir daño y sobrevivir Elimina todos los efectos positivos No es que haga daño Sino que lo que hace es Quitarte Los bustos que te has metido Y tiene una serie de inmunidades Esto sí que es nuevo Una serie de inmunidades Tiene evitar intercambios El 67% Por lo que Se va a quedar con un 33% De probabilidad de irse Desgarrar 50% Por lo que un desgarro De un 60% Se quedaría en un 30% Distracción 100% Y daño gradual 100% Es decir No lo puedes sangrar El Quetzorion Ha tenido un gran resurgimiento ¿Qué voy a utilizar aquí Fritonianos? La Carmonemis Delta Monostegotops Y también el Tenontorrex Ha habido una serie de nerfeos Que no me han gustado un pelo Pero recordar Que este Monostegotops Igual tenía algo más de vida No tengo ni idea Fritonianos Vale Vamos a darle a combate Mirad aquí Lo bueno de tirarle a las águilas Es que las águilas En sí No son muy peligrosas Porque no tienen Un por dos Y por ejemplo Sacar esto igual 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 Fritonianos Ahora que estoy cayendo Igual sale el Quetzorion Al igual sale el Quetzorion Y como salga el Quetzorion La hemos Pifiado Pero a lo bestia No he caído Vamos a sacar a la Carbonemis Sacamos a la Carbonemis Venga va Vamos a sacar la Carbonemis Sale el águila de Hast Vale Ha salido el águila épica Fritonianos No es mala alternativa Bueno Lo primero que vamos a hacer Con nuestra pedazo de Carbonemis Es meterle un golpe en vulnerabilidad Va a hacer al Eteo Un tremido Lo que va a hacer Es quitarme Uno La mitad de la vida Lo bueno Este bicharraco O sea la mitad No un poquito menos De la mitad de la vida Porque tengo un blindaje Un 50% Me ha quitado muy poco Porque no atraviesa blindajes Hacemos una vulnerabilidad superior Por lo que nos limpiamos Le metemos un pedazo de crítico Y ahora mismo soy más rápido Que Vale En el siguiente golpe Lo más seguro Es que me tire Fritonianos La distracción Debería de tirar la distracción No voy a seguir tirando Mi vulnerabilidad superior Para ir haciéndole más Y más daño En el siguiente Ya tendríamos recargada Al por tres Va a hacer una pedazo de distracción En la distracción Me va a meter un merfeo Y voy a seguir con bastante vida En el siguiente golpe No me la voy a jugar Y vamos a seguir tirando Estudonianos Vulnerabilidad superior Nuevamente Le metemos ahora Mirad El de su trozo Que le está haciendo La tortura sauria A este Esta derrapada No Asalto evasivo Me deja con 937 Y ahora como salga El ketzorion Me va a hacer polvo Entre otras cosas Porque el ketzorion Tiene el golpe perforador Y aquí es donde tendremos Que tiene un poco de creatividad Tumbamos ya Al águila de haste Y ojalá salga La otra águila No sale el ketzorion El ketzorion va a ir a tumbarme Ya porque este bicharraco Tiene 1823 puntos No aguantaríamos Podríamos hacer dos cosas Podríamos ir a sacar Por ejemplo Ya al monosteotus Este bicharraco Creo que no se puede Aturdir Si se puede aturdir Vamos a sacarle al monosteotus Hacemos ya un cambio Por el monosteotus Que lo tengo a un nivel 22 A ver si lo aturdiésemos Y ganásemos un turno Que sería lo suyo Lo hemos aturdido Vale También el ketzorion Se le puede Fretoniano Se le puede meter Un nerfeo En velocidad Que eso es lo que vamos a hacer Ahora Igual hace el paso al lado No ha hecho el paso al lado Lo que ha hecho Se ha sido Hacer el asalto astuto Que no se No se lo que ha hecho Fretoniano O sea no no Lo que ha hecho Es anularme Vale Ahora mismo lo tenemos Nerfeado en velocidad Seguramente Si se precia Si se precia este bicharraco Debería de tirarme la Vamos a tirarle otro Otro más de estos Otro gran impacto Aturdidor A ver si si éramos aturdiéndolo Y ganándole turnos Le metemos un gol Aturdidor Lo dejamos con 1400 Oh que maravilla Con este otops Que brutal Le han cambiado el set A ver Un 75% de probabilidad No 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 Sigue estando igual Fretoniano Vamos a metirarle ahora Otro más Lo vamos a dejar totalmente vendido Para que salga delta Ahora mismo Dejamos al Kethorion Sumamente destrozado Me lo tumban Porque me va a hacer Una devastación Alunadora Fretoniano Se me ha tirado el golpe normal y corriente A lo que se lo han quitado El golpe perforador Vale O sea que el Kethorion Tendría que haber hecho Golpe astuto ¿No? Que no me hubiera tumbado Por el blindaje Vale, vale, vale No pues ya estoy empezando A ver la luz A todo esto Vamos a seguir prescindiendo Podríamos seguir prescindiendo Fretonianos De ellos Voy a sacar A la Carmonemis nuevamente Sacamos a la Carbo Fretonianos Vamos a sacar la Carmonemis Venga vamos a sacar nuevamente A la Carmonemis Que esto se puede hacer Muy facilito Entre otras cosas Porque hemos Hemos hecho polvo al Kethorion Que iba a ser El gran escogio superarse Va a quedar Una batalla super estratégica ¿No? Y aquí se topía A la vieja usanza Con las criaturas de antaño Sale el águila de Haast Este bicharraco En principio No debería de tumbarme Porque tiene menos ataque Y se va a comer Una pedazo de devastación Y el hecho que ya Con la Carmonemis Voy a hacer un barrito completo Aleteo intrépido Lo que hace es aumentar velocidad ¿No? Y se protege En el siguiente golpe Espero que no me tire crítico Estoy viendo mucho amarillo Y no me tira crítico Yo lo que hago ahora mismo Es meterme una vulnerabilidad Superior Me quito el merced Y en el siguiente toque Seguiría de estar reventado Porque ahora mismo Va a quitarse La invisibilidad esa que tiene ¿No? No La sigue manteniendo La sigue manteniendo Mal asunto Pues no pasa nada Vamos a hacer nosotros Una pedazo de Provocación excavadora Que este seguramente Será lo que hará Es fijar ¿Verdad? Ahora lo vamos a leer un poquito Porque han cambiado los ataques Todavía no estoy muy cierto En los bicharracos de segundo nivel Efectivamente Esto hace al estilo Dio Raja Saurus ¿No? Que es decir Aquí estoy Pegarme a mí Si tenéis narices Vale En el siguiente golpe Ahora mismo Sigue todavía estando Con Con ese Con esa especie De cubrición Vamos a tirarle otra vulnerabilidad Superior ¿Qué va a hacer? Va a hacer distracción Está perdido Porque ya acaba de perder Acaba de perder Su posibilidad de Esquivar la devastación Y en el siguiente Le voy a zumbar Una devastación Que lo voy a dejar Súper planchado De hecho creo que No sé que lo tumbamos Pero con este sí Le vamos a hacer Un 3 a 1 A este pedazo de portal Que presumía ser difícil Pero no veáis El papelón Que se han marcado Mis dos tanques Monostegotops Y Carmonenis Para quitarse sombrero Ya tenéis Una grandísima estrategia Para tumbar este portal Ya me estaban avisando Que era complejo De hecho Me he tirado un rato Planificando De qué manera hacerlo Y al final He optado por usar Un antiguo equipo Claro que sí No hace ni falta Ni sacar ni tan siquiera A Delta Ni sacar tampoco Al otro que tenía de apoyo Que ya no recuerdo Cuál había sido Vale Abrimos nuestra pedazo De incubadora Del Águila Hust Épica Se nos vienen 500 puntazos De hecho vamos A crearla En este vídeo 500 puntazos De Águila Hust 11.250 monedas Han bajado La cantidad de monedas Majungasaurus 1799 Enosaurus 4693 Erlicosaurus Generación 2 11 puntitos Tiranosaurus Rex Generación 2 652 Nos viene ahora Nuestro épico 349 puntos De Smilodon Y ahora nos vendrá Pues una bifia De ADN De ADN 48 De Darwinopterus Bueno no pasa nada Tengo un montón Tengo un montón Fritonianos Vale Mirad que chuli Mirad que chuli Estos están saliendo Por todos lados Los Deinonichus De hecho creo Que en un directo De los que hice Esta semana De los juanciosos Que hice esta semana Salid pillando alguno No porque salen En todos sitios Si ponéis justamente El Gigascent Os van a salir Vale Os van a salir Bastantes De hecho crear A este bichito Que es nuevo De la versión 2.0 Del videojuego Es muy fácil De crear Y también El Águila De hecho deberíamos De crear Quizás Las dos águilas Podríamos crear Las dos águilas Y que se quede una cosa Chachi Para leer un poquito La estadística Y todo eso Venga vamos a meternos Ya Ya que estamos Vamos a terminar Un gameplay Creando Y después Hablando un poquito Del torneo Vámonos A crear Fortunianos Ya que estamos Vamos a crear Vamos a crear Por ejemplo Esta de acá Que sería El Águila de Hash Generación 2 Vamos a crear Esta Y me dejaré Los éticos Para otro viaje El Águila de Hash Generación 2 Que sería la rara Momentos de actividad Las investigaciones Del GVD Indican que los mayores Índices de actividad De esta criatura En los ecosistemas De tu alrededor Se dan en miércoles Cierto Miércoles Varias Varias Ambas generación Ambas Händel Águila Hash Tiene una envergadura De nueve pies ¿No? Un pie A cuarenta Cerca de dos metros y medio Le digo yo Que te hago tres metros Con las alas abiertas Era así En casi el doble De un águila calva De la actualidad Hoy ya estáis viendo Esto es un águila Gigantesca ¿No? Gigantesca De hecho esto Se decía que cazaba Hasta la gente ¿No? Hasta los niños pequeños Lo llevaban volando Creamos Nuestra pedazo De Águila Hash Generación 2 Está muy chulo ¿Vale? La verdad es que está Bastante chulo Y yo cuando vi Que iban a meter Las águilas Dije Bueno Vamos a enfrentar Una águila Contra un tiranosauro Pero está guapa Vamos a alejar Un poco la óptica Para que se vea Está muy guapa El águila esta No han hecho mal Ludia En meter a estas criaturas Tan chulas Para pelear Bueno Ya habéis visto Todo el set de movimientos Que tienen El águila Hash Está un nivel 6 904 puntos En salud 376 en ataque 131 en velocidad Es un speeder 0% en blindaje 5% de crítico Lo hemos dicho antes Es alto evasivo También tiene aleteo intrépido Distracción instantánea Y su resistencia Que ya no es inmunidad Sino su resistencia Sería un 100% Al intercambiar Cuando se quiere ir Se puede ir ¿Vale? Aunque perdón el intercambio Porque tiene un blindaje Del 100% ¿Vale? Peretonianos El otro águila Que va a ser la épica La dejaremos Para cuando tenga Otro bichito más Para crear Para hacer creaciones Épicas y legendarias Que ya está para crearse ¿No? Que han dado bastantes puntazos Peretonianos Vámonos a la última parte Del vídeo Que posiblemente sea Una de las que más os interese ¿No? Que es la de los torneos Mirad El torneo es de busteos Y eso quiere decir Que es torneo de aumento Debería ser ¿No? El torneo de aumento El torneo de aumento Tiene las siguientes rarezas Solamente se permiten Los raros Y la restricción de nivel Es que todos los picharracos Se van a ir a parar Al nivel 26 Al nivel 26 Y no tendrán aumentos De estadística Aquí no pone nada De De híbridos Por lo que se intuye Que van a dejar Entrar también A los híbridos De hecho ya he estado viendo He hecho un equipo Y os lo voy a mostrar Es decir raros Da igual que sean híbridos Y no híbridos Y se van a ir a parar Al nivel 26 Y no tendrán busteos Los premios El primero se llevará 400 puntos en ataque 400 puntos en salud 200 puntos en velocidad Luego el segundo 360 360 180 El tercero sería 320 120 260 El quinto sería 280 260 140 Los mejores 10 240 240 220 Los mejores 50 Serían 200 210 Los mejores 100 Serían 160 160 O 80 Los mejores 250 Serían 100 150 Los mejores 500 Serían 40 40 20 Qué churro de bustos Que están dando Los mejores 1000 Serían 20 20 10 Los mejores 5000 Serían 10 10 5 Que aquí es donde me suelo quedar yo O sea que vamos En fin Los mejores 10.000 jugadores 5 5 3 Los mejores 20.000 2 2 1 Y por participar 1 1 1 Sin velocidad Vamos a darle a combate Para endosarle puntos al frito clan Y ya he cumplido en parte Ya la siguiente parte sería Pelear y tumbar 10 criaturas Recuerdo que para la gente que está en el frito clan Imprescindible participar en todos los torneos Y tirar 10 criaturas Si no Puerta Sencillamente así Queremos usuarios activos Tenemos Mirad Qué os puedo yo recomendar de criaturas a usar Qué os puedo yo recomendar Pues como hemos criado Hemos creado también el águila hast Podríamos por ejemplo Mirad el águila hast A ver cómo se nos queda Que en un nivel 26 Puede ser que se quede bastante chachi Con 1.131 2.140 A mí lo que me tira para atrás Fretonianos Es que solamente tenga un ataque Solamente tenga uno ¿Verdad? Solamente tenga uno Ataca No, no tiene dos El asalto evasivo Que se cubre No mala idea Porque se va cubriendo Va teniendo su camuflaje Y luego la de tengo intrépido Que es también Fretonianos Esto que sería A uno mismo Se purifica Probabilidad 100% de esquivarse A ella más rápido también Se aumenta un 10% Y ataca a todos los oponentes Y quita mil puntitos Tiene dos ataques Está bien Está bien ¿Vale? Distracción instantánea Al 100% quitaría todo el ataque Se podría incluir Y es un Speeder Yo lo que he metido aquí Es a Delta Que es un Super Raptor Del Raptor Squad Con mucha velocidad Mucho ataque También he metido Al Sucotator Que es un sangrador nato Me mola mucho Al Sucotator Al Purolith Al Purolith Que sería la hibridación Entre el Grifosucus No, no, perdonad Entre el Purusaurus Entre el Purusaurus Y el Ithoronax Creo que es ese ¿Verdad? Creo que es ese Ahora lo vemos Fretonianos Vamos a verlo ya Que me he ido un poco Fretonianos Me he ido Me he ido Vamos a ver Vámonos para acá Para arriba Y lo vamos a ver Porque se me ha ido La historia No sabiendo No recuerdo exactamente De quién tenía la hibridación Para hacer este híbrido Se necesita el ADN Del Purolith Y el Purolith Sería producto así Del Lithoronax Y del Purusaurus Creo que soy bastante bien Fretonianos Tengo Purusaurus Tengo bastante memoria Bastante bien Vale Vámonos a seguir Vamos a seguir Con el tema del torneo Que nos hemos ido Os está explicando el equipo El Picharraco este El Mahungasaurus También es interesante Porque tira Una defensa Se bufea en ataque Y tiene también Fretonianos Cambio en velocidad Y también contraataque perforador Vale Porque iría golpeando De mil en mil Por cada toque Que fuera sobreviviendo El Rex Es brutal 1800 puntos en ataque Y es veloz De hecho ya es más rápido Que la Tortuga 104 Tendría todo este set De movimientos tan bestiales El Rex No viene con ninguna Resistencia especial El Arctops Que sería El Gorgonopsias Este Picharraco Tiene 131 En velocidad Y tiene Es inmune a distracción Y también inmune A la reducción del crítico Y también lo que hace Es disminuir La capacidad de ataque De los counters ¿No? Mirad Tiene distracción Que esto es ataca Al que más daño hace Que reduce Un 50% Durante dos turnos Su ataque Y dura un turno Y también Reduce el daño De un 50% Sí Lo he dicho bien Y también golpe vengativo En distracción Esto es que Le da al que más daño Tiene Al que más daño Hace Y reduce el daño En un 50% Durante cuatro turnos Por lo que jugar Con este Picharraco A nerfear Es bastante adecuado Y también he metido Al Carnotaurus El Carnotaurus Por ser un gran counter Un gran contraatacante De aquí De aquí Fretonianos Posiblemente Haga algún cambio De hecho Puede ser Que haga este cambio Porque se me ha pasado Totalmente A mí siempre me gusta Meter a esta bestia Que está aquí No me acuerdo Si le han metido Algún nerfeo Pero ojo Que tiene el impacto El golpe feroz De grupo Esto es que aumenta Un 50% De daño Durante dos turnos Y ataca Hoy Pues ya no es el impacto Antes era el impacto Así que sí que se puede Mantener el El Majungasaurus Que tiene que estar ¿Dónde está el Majungasaurus Fretonianos? Yo no sé para Para que toco los botones ¿Para qué narices Tocaré los botones? Tiene que estar por aquí A ver Majungasaurus Aquí está Majungasaurus Lo voy a dejar así Vamos a dejar así Este sería un equipito Que os podría yo Recomendar Solamente raros Híbridos Y no híbridos Y que se van todos Al nivel 26 Sin busteos Fretonianos Si os ha molado Este pedazo de vídeo Para conocer Cómo tumbar Este portal Que presume difícil Pero si se va con suerte Sobre todo con el monosteo Top Se puede hacer Una auténtica barrida Se puede hacer Un 3 a 1 Usando a esa Carmonemis A full power Si os ha molado Para conocer Cómo tumbar De una manera segura Casi segura Este portal Golpe de Águila Plantad un like Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Compartid para que esto llegue Al máximo de personas posibles Búscadme por Instagram Discord y Twitter Ahí subo El contenido del canal Para que no os perdáis Absolutamente nada De lo que cae En Jurassic World Alive Aquí en Fritopia Go Y nada más Que tengáis mucha suerte Con el torneo de busteos Y también con el golpe de Águila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!